Bienvenidos a 90 Segundos con las noticias más importantes del sector defensa en la última semana. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, realizó consejos de seguridad en la ciudad de Cartagena, así como en los municipios de Aguadas y Salamina, en Caldas, para fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana. Precisamente, el ministro Villegas instaló en Bogotá el XX Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana para miembros de la Policía Nacional. Por otra parte, Villegas y la Cúpula Militar presentaron el Plan Democracia para el Centro y el Nororiente del país, esto en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga. En esta semana, el ministro Villegas recibió un completo balance de los comandantes regionales de Policía Nacional sobre indicadores de homicidio en ciudades y municipios del país. La prueba de que los indicadores en materia de seguridad vienen mejorando de manera significativa fue la entrega de dos parques infantiles en las veredas del norte de Caldas. Finalmente, el ministro Villegas presidió el ascenso de 374 miembros del nivel ejecutivo y de suboficiales de la Policía Nacional. Estas han sido las noticias más importantes de la última semana para el sector defensa. No olviden visitar arroba mi defensa en Twitter.